Un rumor que escuché dice que pasan cosas muy raras en estos apartamentos. ¿Eso es cierto? Deben ser solo rumores, ¿verdad? Hace mucho tiempo, aquí había un orfanato. Un día se inició un incendio. Los adultos de entonces, que cuidaban a los niños, los dejaron a su suerte y salieron corriendo para salvarse. Todos los niños murieron quemados. Desde entonces, comenzaron extraños rumores. La gente escuchaba ruidos. El hombre que se mudó al quinto piso dijo lo mismo. Habitación 504, él era un novelista. ¡Corre! ¡Cuidado, gente! ¡Allí no se escucha! ¡Allí no! No, ¿no es un excelente lugar? Puedes pensarlo si quieres, pero debes decidirte rápido. Tengo a muchos interesados. ¡Guau! ¡Mira la vista! ¡Sí! ¡Guau! Realmente es un hermoso... Un rumor que escuché. Dice que pasan cosas muy raras en estos apartamentos. Eso es cierto. Deben ser solo rumores, ¿verdad? Hace mucho tiempo, aquí había un orfanato. Un día se inició un incendio. Los adultos de entonces, que cuidaban a los niños, los dejaron a su suerte y salieron corriendo para salvarse. Todos los niños murieron quemados. Desde entonces, comenzaron extraños rumores. La gente escuchaba ruidos. El hombre que se mudó al quinto piso dijo lo mismo. Habitación 504. Él era un novelista. ¡Corre! ¡Volvamos, gente! ¡Allí no se escucha! ¡Allí no! No, ¿no es un excelente lugar? Puedes pensarlo si quieres, pero debes decidirte rápido. Tengo a muchos interesados. ¡Guau! ¡Mira la vista! ¡Sí! ¡Guau! Realmente es un hermoso...